Sé que no te da más que tristezas y soledad, que te condenaron ritual de espera y de ansiedad. Que a muchos luceros le has preguntado dónde andará, este guitarrero que no hace más que hacerte pelear. Y mientras tu alma tiembla de frío esperándote, traje vital a manciendo en vinos y en chamabés. Con sueño cambiado vine este mundo por ser cantor, siento un alitiar devolvió la risa en el corazón. Y ahora que está cerca el invierno, comiencias locas de libertad, quiero anidar bajo el anero de tu cariño y no volver más. Podrás contarle a los luceros que acompañaron tu soledad. Está de vuelta el guitarrero y para vos sólo ha de cantar. ¡Gracias! 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 Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome, traje mi guitarra venciendo en vinos y en chamabés. Con sueños cambiados y de este mundo y por ser canto Siento que al día le corrió la gris por mi corazón Y ahora que está cerca el invierno Con mi ansias loca de libertad Quiero alidar bajo el alero de tu cariño y no con la verdad Podrías contar con los dulceros y acompañar tu soledad Está de vuelta el guitarrero y para vos solo ha de cantar ¡Gracias!